La ley Mordaza, mal llamada ley de seguridad ciudadana, nosotros la vivimos como un atentado vía legal contra los derechos y libertades ciudadanas, impropio de un país democrático donde los derechos y libertades son intocables. Concretamente, en la limitación de la libertad de expresión, reunión y manifestación, 28 de los 57 artículos recogidos en esta ley están especialmente dirigidos a mermar estas libertades. Aunque se pida autorización y se haga la pertinente notificación a la delegación de gobierno, la policía va a tener potestad en cualquier momento para disolver una manifestación. La negativa a disolver esta manifestación se va a traducir hasta en 30.000 euros de multa. Las asambleas que se hagan en las calles, los actos espontáneos... El gobierno lo que pretende con esta ley es generar miedo, que la gente no quiera salir a la calle, que le den miedo compartir un evento en Facebook, la criminalización de la protesta y el descabezamiento de los movimientos sociales. La plataforma de Afectados por la hipoteca, por ejemplo, que ha sido un movimiento social muy activo estos últimos años, parece que se legisla expresamente contra ella. También está recogida en la ley Mordaza la prohibición expresa de grabar o difundir imágenes de la policía en el ejercicio de sus funciones, aunque estos cometan abusos. Esto en que se traduce una impunidad de la que va a gozar el Cuerpo Nacional de Policía y una mayor vulnerabilidad, una mayor sensación real de indefensión por parte de los ciudadanos. Tenemos casos concretos en la región de Murcia, como puede ser la pasada jornada de huelga general el 14 de noviembre en 2012, donde hubo una brutal e injustificada carga policial que resultó con 12 manifestantes heridos y las posteriores declaraciones del delegado de gobierno, Joaquín Bascuñana, diciendo que los manifestantes éramos violentos, que estamos arrojando piedras contra la policía y que no hubo, las primeras declaraciones de hecho fueron que no hubo ninguna carga policial. Gracias a la grabación anónima que realizó un vecino desde su balcón, se pudo demostrar que sí hubo carga policial, que no hubo ningún tipo de lanzamiento de objetos ni de piedras por parte de los manifestantes y que por el contrario la policía se excedió. A raíz de la carga policial que se produjo el 14 de noviembre del año 2012, un grupo de personas vimos claro que teníamos que organizarnos para denunciar la situación que estábamos padeciendo. Ese fue el origen del nacimiento de la Coordinadora Antirrepresión de la Región de Murcia. Es un colectivo que recoge denuncias de distintas personas, sobre todo los inmigrantes que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y que se sienten indefensos y desamparados. Desde la Coordinadora Antirrepresión de la Región de Murcia damos cobertura legal y ofrecemos un espacio para que estas personas tengan voz y denuncien la realidad a la que se ven sometidos. ¿A quién beneficia la Ley Mordaza? Pues primeramente y sin duda alguna a los políticos y los dirigentes que están en el poder, porque gracias a esta ley se van a poder blindar. También va a beneficiar a la policía, que va a gozar de total impunidad. Además, el hecho de pasar a la vía administrativa todas las sanciones se traduce en que la policía va a ser juez y parte. Antes, cuando la policía imponía una sanción había un juicio. Con esta nueva despenalización de este tipo de acciones los jueces desaparecen y directamente la policía tiene la potestad de multarte sin que haya un juicio de por medio. El ciudadano tendrá entonces, si dispone de los recursos económicos, que cargar con las costas judiciales y pagarse un abogado para defenderse. Pero la multa ya la tendrá que haber pagado antes. Como siempre, a la defensa de sus argumentos ideológicos se esconde la defensa del sistema capitalista. La represión y el terrorismo de Estado también reportan cuantiosos beneficios a unos pocos. Las cárceles hoy en nuestro país suponen un negocio redondo. Marta Ferrusola, mujer de Jordi Puyol, es hoy la máxima beneficiaria de este negocio redondo que suponen las cárceles. También grandes corporaciones como el Corte Inglés, Telefónica o Inditex se están lucrando gracias al trabajo de los presos y las presas que se encuentran en una situación de explotación laboral. Fraga Iribarne, ministro del dictador, hizo famosa su frase en 1976, La calle es mía, cuando quería evitar que los trabajadores y las trabajadoras se manifestaran el primero de mayo. Hoy, 40 años más tarde y ya ha comenzado otro siglo, Jorge Fernández Díaz, actual ministro del Interior y miembro del mismo partido político que Fraga, pretende imponer la ley Mordaza. Frente a esta realidad que nos imponen, una realidad impropia de un país democrático y más característica de regímenes totalitarios, no nos queda más remedio que seguir organizados y visibilizar, coordinar todas las protestas y dejarles bien claro a Fraga Iribarne y a sus sucesores fascistas hoy en el poder que la calle es nuestra, que la calle, como máxima metáfora de las libertades y los derechos ciudadanos, es nuestra.